Tráeme el bombito, la cajita, algo rapero, algo clásico Ya que estos giles se están quedando en lo básico Retiran de aquí pa' allá como un elástico Le da color que es el mejor, puro plástico En Chile hay conocido como el problemático Del chiquitito con un fierrito automático No soy el mejor, soy diferente Y vengo de un ambiente delincuente Pero cuando rapeo soy cuáquico Y práctico, práctico La música me rescató en la calle y fue algo mágico Dicen que eres ateo, en verdad que no te creo A lo mejor no, papi, pito, momento trágico Pasarme pa' la música fue un cambio drástico Acostumbraba a andarle pálido rápido Ahora he sido más táctico Me mantengo y tengo un flow galáctico Le pido a Dios que me mantenga enérgico Y carismático y estratégico A lo fantástico De los giles somos alérgicos No las dis conocí antes seni fanático Esto viene de antes, un asaltante Ahora cantante tirando pa' delante Arte elegante dale dale te cortes Arte elegante dale dale te cortes Esto viene de antes, un asaltante Ahora cantante tirando pa' delantes Arte elegante, dale, dale, tu corte Arte elegante, dale, dale, tu corte Están los tiburones y unas caletas PC Los verdaderos alpones, no hablan estupideces Guardar las municiones, cuidar de tu interés Muchas bendiciones a los que están haciendo meses Me tiro las misiones, las semillitas clases No me deshermones, desaparecen Son las poblaciones, y eso se agradece Es que me aparenta, es que me carece Y te he dicho una camionada de veces Tu gesto campeonato te agradece Otro amigo más que fallece Esas son peladas que me entristece Aquí paga lo que debe, puede ser la nueve Puede ser la nieve o cuatro paredes Es con quien se enrede, es como se mueve Deja, deja, deja que Arte elegante te lleve Esto viene de antes, un asaltante Ahora cantante tirando pa' delante Arte elegante, dale, dale, tu corte Arte elegante, dale, dale, tu corte Esto viene de antes, un asaltante Ahora cantante tirando pa' delante Arte elegante, dale, dale, tu corte Arte elegante, dale, dale, tu corte Arte elegante, dale, dale, tu corte Gracias por ver el video